¿Somos criticones o somos críticos? Si se fijan, cuando nos encontramos nosotros con los amigos, en cualquier situación, lo primero, tendencialmente, es hablar mal de los demás y buscar todos los aspectos negativos en las personas, en las situaciones, en los trabajos que se han realizado, en los proyectos que se están planteando. No nos caen nada bien las cosas que hacen los demás. Es importante la crítica. No podemos nosotros ser tan superficiales en analizar las cosas. Pero una verdadera crítica es capaz de mirar las cosas en su objetividad, las cosas buenas y las cosas malas. Una verdadera persona crítica mira también su responsabilidad en las cosas que se hacen y en las situaciones. Y se siente entonces corresponsable con los demás. Por lo cual yo creo que deberíamos dejar de un lado el ser criticones, actitud negativa, y crecer en la capacidad de ser críticos, es decir, mirar las cosas con objetividad, con claridad, pensando que éstas están al servicio de los demás, ver cuál es mi responsabilidad y cuál aporte yo puedo ofrecer para que salga mejor. Solo así nuestra vida y nuestra sociedad crecen. Seamos críticos, positivos, con ojos atentos. ¡Gracias!